Buenos días, buenas tardes a todos los que estáis escuchando y viendo este podcast Planeta Fotográfico y hoy os quiero traer una aplicación se llama Fotobox y enseguida os doy todos los datos pues se trata de un calendario personalizado con vuestras fotos ¡Arrancamos! Como os decía hoy quiero traeros una aplicación llamada Fotobox es una aplicación para crear calendarios personalizados ¿Os acordáis de aquellos calendarios que se colgaban antiguamente en la pared y que en muchos bancos y entidades bancarias y en los establecimientos habituales de comercio de proximidad te regalaban cuando llegaba a fin de año? Bueno, pues de eso os estoy hablando, ¿no? De una aplicación llamada Fotobox que es de Hoffman que tiene ya una solera esta empresa en cuanto a reproducción en papel se refiere en papel fotográfico se refiere y como os decía Fotobox es una aplicación para crearte un calendario de estos de pared con tus propias fotografías un calendario de colgar un calendario anual donde cada hoja es un mes en concreto asociado a una fotografía y bueno pues os voy a explicar el paso a paso de cómo tenéis que crearos una cuenta en Fotobox y cómo podéis personalizar ese calendario con vuestras fotografías y todo cabe decir que aunque parezca que tendremos que esperar hasta fin de año para poder regalar estos calendarios a las personas queridas o para nosotros mismos como vosotros veáis pues no tiene por qué ser así resulta que si ahora mismo estamos grabando este podcast en agosto del 2022 y pues decides que quieres comenzar el calendario en septiembre pues lo comienzas en septiembre y acabará en agosto del año que viene si ahora estamos a punto de arrancar septiembre del 2022 el calendario finalizaría en agosto del 2023 con lo cual no tienes por qué esperar al fin de año para poder personalizarlo con estas fotos y regalarlo o simplemente colgarlo en tu pared lo puedes utilizar cuando quieras y como gustes bueno os voy a dar todos los datos ahora va a aparecer ya el vídeo donde te voy detallando paso a paso qué es lo que tienes que hacer y nos encontramos en la parte final de este vídeo tal y como he avanzado ahora lo que voy a mostraros es como crear un calendario con esta aplicación de Hoffman se llama Photobox y al mismo tiempo que es una aplicación también es una página web la página web en concreto la estáis viendo aquí en pantalla conmigo es photobox.es y bueno ya lo que tenéis que hacer es crearos una cuenta como veis yo ya me he creado mi propia cuenta y he accedido a ella con los datos de configuración correspondientes antes de crear nada bueno aquí lo veis mi cuenta voy a entrar dentro de ella para que veáis qué es lo que se ve veis que aquí hay un apartado que pone mis fotos mis proyectos proyectos compartidos mi cuenta los pedidos que he realizado si tengo créditos porque me han dejado un dinerito en la cartera y si hay algún tipo de promoción en estos momentos que a veces hay promociones con códigos de cupón ahora mismo no aparece nada voy a ir a mis proyectos porque ya he creado uno y en concreto como venía diciendo al comienzo de este vídeo lo que voy a explicaros es como crear un calendario un calendario que podéis gestionar con vuestras propias fotografías es decir lo podéis decorar con vuestras fotos aquí lo tenemos lo que he hecho es sobre todo intentar crear un proyecto en DIN A3 podría haberlo hecho en DIN A4 pero por el precio la verdad es que bueno que básicamente es irrisorio la diferencia de precio que pueda haber y he pensado que en DIN A3 siempre quedará mucho más bonito aparte de lo que encontramos aquí en esta opción de menú que ya os acabo de mostrar tenemos aquí en pantalla una serie de elementos que están aquí visibles a todo el mundo pero fijaos que tenemos por ejemplo este apartado de fotos que ahora os explicaré como funciona pero que si yo por ejemplo quisiera cambiar o añadir veis que aquí aparece las típicas festividades del calendario el calendario occidental español pero si yo quisiera crear un nuevo evento veis podría seleccionar por decir algo fecha de 15 de septiembre y decir aquí mi cumpleaños vale si quiero no es el caso pero tengo esa posibilidad esto viene muy bien porque si este calendario se lo quiere regalar a alguien pues siempre le puedes añadir la fecha del cumpleaños de esa persona que es agasajada con este calendario que tú le vas a regalar fondos consiste en que tú le puedes cambiar el fondo al al calendario en sí es decir si le quieres poner un fondo azul mirad como cambia siempre hay una parte que se adapta para que se vea lo mejor posible independientemente del color que tú le pongas este verde es bastante bonito aquí tienes otro más fresco pero bueno lo vamos a dejar como un calendario estándar y si quisieras si quisieras pues también tendrías aquí unos fondos de texturizados con todo tipo de texturas como puedes ver siempre que te equivoques habrá una opción de quitar lo que sea bueno y si en lugar de fotos lo que queremos es introducir ilustraciones porque aquí estamos viendo unas fotos en el calendario pues también se la podemos poner cuadrículas implicaría la plantilla qué tipo de plantilla vamos a utilizar a mí me gusta una plantilla muy simple la clásica mes corresponde a una fotografía estas son cuadrículas disculpad que hay otra opción que ahora no es esta la que acabo de comentar sino que lo de las cuadrículas se refería a cómo se visualiza el mes en cuestión veis que por ejemplo se lo podemos cambiar esto es como más empresarial pero si queremos algo más informal podemos volver a que teníamos el estilo de cuadrícula se aplica a todas las fotografías bien dicho lo cual vamos al apartado fotos y aquí bueno este es el apartado composiciones que es lo que os decía que ahora no no se activa porque ya he seleccionado el tipo de álbum con el que quiero trabajar pero vamos en composiciones es donde podrá definir que una foto igual a un mes o dos fotos igual a un mes creando una especie de fotos más reducidas permitiendo la posibilidad de meter más fotografías dentro de un mes en concreto si no le dices nada se crea un álbum llamado mis primeras fotos aquí lo tenéis y aquí puedo subir fotos de acuerdo aquí es donde podría seleccionar desde el ordenador para escoger una foto subirla el máximo como podéis ver son 25 megas y tienen que ser en formato jpeg png o el eik pero no pueden ser tif o cualquier otro y mucho menos ARW o algún alguno de estos formatos de edición RAW si cada que yo coloque fotos aquí veis que acabo de aquí tenemos esta fotografía que se ha colocado para el mes de septiembre pero las fotos que yo no haya utilizado que haya utilizado le puedo dar aquí al botón ocultar y automáticamente me aparecen otras que no he utilizado que podrían servir por ejemplo para cambiar esta cada vez que escoja una fotografía y la arrastre lo que va a hacer es cambiarse para que veáis un ejemplo estoy en septiembre a un clic hago dos clics a veces tengo que hacerlo vale cuando hago doble clic lo que puedo hacer es hacer zoom en una fotografía vamos a ver si cambia aquí voy a intentar hacer zoom ¿veis? hace un zoom pero bueno la fotografía yo lo que os diría es que más que hacer pequeñas ediciones aquí toda fotografía ya tiene que estar editada y recortada antes de subirla de todas formas si veis que necesitáis girar una fotografía o hacer alguna pequeña modificación pues aquí lo tenéis ¿no? subir bajar pero esto también lo podéis hacer con esta flechita o si quiero quitar sencillamente la fotografía le doy aquí a quitar la fotografía y si quisiera esta foto ¿veis? he hecho un clic y automáticamente se coloca en esa posición voy a volver a dejarlo tal como estaba hago aquí un doble clic me bajo para abajo si no no se ve estas opciones de menú le digo quitar foto y vuelvo otra vez a colocar la que estaba ¿no? que sería esta de aquí aquí está aquí la tenemos esto es lo que tendríamos que hacer con cada fotografía si yo entro aquí en las fotos correspondientes vamos a ver lo de las composiciones si queda activado ahora que antes no lo podíamos ver pero aquí tenemos lo de las composiciones que es lo que os quería decir fijaos que tipo de composiciones se pueden realizar ¿vale? sigamos con como lo teníamos hasta ahora que tenemos una foto un mes y para cada uno de los meses tendré que añadir una fotografía si le doy a ver todas las páginas me van a aparecer ya no en vista edición sino en una especie de collage pues todas las fotografías que yo haya colocado vamos a esperar que va un poquito lento el ordenador ahí está vale este es el calendario que yo he compuesto con fotografías mías la idea es que estas fotografías bueno este calendario sea un calendario compuesto con mis fotos personalizado con mis fotos para que yo lo pueda regalar en algún momento determinado o bueno o simplemente para uso propio fijaos que yo comencé cuando arranqué la plantilla que esto no os lo he podido enseñar porque la plantilla ya estaba hecha comencé en septiembre pero tú le puedes dar el comienzo del calendario en el mes que tú quieras comencé en septiembre pues porque es más que probable que acabe regalando este calendario a algún familiar a algún amigo a a quien querido y y bueno pues no tengo por qué esperarme hasta el 1 de enero del 2023 puedo comenzar el calendario cuando yo quiera ¿no? tenéis una portada que es esta que es una bueno podéis ponerle cualquier tipo de fotografía yo en concreto le puse le puse esta voy a hacer un doble clic aquí para que veáis algo le puse aquí con una tipografía que puedes escoger de aquí con el tamaño de letra que tú quieras le puse calendario 2022 2023 pero le podéis poner allí vuestro nombre calendario lo que vosotros queráis esto lo hice tan sencillo como voy a cerrar esto para que veáis algo me viene aquí le doy a añadir texto y aquí hago un doble clic si lo pongo en blanco se verá vale o se debería ver voy a poner cualquier cosa ahí está lo veis podéis ponerle el texto que vosotros queráis luego lo desplazáis hacia arriba por ejemplo y ya tenéis un título para vuestro calendario una cosa más sencilla componer con la aplicación de Photobox es sencillamente elegir una plantilla comenzar por el mes que tú quieras y a partir de aquí ir subiendo fotos e irlas colocando como esto es un trabajo que tú te lo puedes guardar para volverlo a retomar cuando tú quieras le dais aquí al botón de guardar y se guardará y así de esa manera lo tendréis en vuestras composiciones es decir o en mis creaciones aquí es donde lo vais a tener y bueno pues así cada vez que queráis modificarlo lo tenéis a vuestra disposición lo modificáis como queráis y volvéis otra vez a realizar una impresión cabe recordar que estas impresiones no las podemos hacer nosotros estas impresiones las tenemos aquí fijaos que dice ver opciones vamos a darle a realizar el pago y aquí veremos como se conforma mi pedido le puedo añadir más de un calendario en cuestión qué tipo de entrega quiero hay una entrega express que es algo más cara una entrega estándar y aquí tenemos la posibilidad de introducir códigos de descuento hasta hace poco existía uno llamado descuento 40 que no creo que funcione está cadocó ¿veis? pero si encontráis un código de descuento pues se lo introducís le dais validar y a partir de aquí podéis seleccionar con método de pago pues Paypal o cualquier tipo de tarjeta de crédito ¿no? y ya estaría aquí es donde le ponéis los detalles de la entrega y el teléfono para el mensajero o en el caso de o para ellos en el caso de que haya algún problema pues te lo van a decir ¿no? una cosa fundamental es que o considero que es un detalle por parte de Photobox es que antes de enviarte nada hacen una revisitación de tu pedido y si ven que hay alguna fotografía que está mal pues te lo comentan si ven que está todo correcto te dicen que bueno que el calendario tiene muy buena calidad y que se procede con el pedido creo que es un detalle por su parte para que al menos las fotografías sean de la mejor calidad posible ¿no? pues así de sencillo es lo que tenemos aquí aquí tenemos esta aplicación de Photobox que como os acabo de comentar es esa aplicación que yo recomiendo para hacer un calendario personalizado un calendario con nuestras fotografías un calendario que podamos regalar un calendario que sirve para cualquier momento del año y y bueno pues espero que lo disfrutéis espero que podáis hacer vuestros propios calendarios y también os puedo decir que yo ya mandé imprimir uno ya lo regalé y que la calidad es muy buena la calidad es excepcional son ese tipo de 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 calendarios que no está hecho con papel fino sino con un papel con una galga de estas de 120 gramos brillante con muy buena impresión muy buena resolución anillado por la parte de arriba y también con la posibilidad de colgar en cualquier en cualquier pared así que que bueno espero que lo disfrutéis me he dejado para la parte del final un dato decir que deciros que este vídeo se está grabando en agosto del 2022 y hace un calor tremendo con lo cual me veréis aquí un poco sudoroso pero a partir de ahora cuando llegue septiembre volveremos otra vez a arrancar como lo hicimos en el pasado publicando un podcast cada x tiempo no voy a poner una periodicidad concreta y vamos a tratar muchos temas porque vamos a hablar de nuevo de fotografía de vídeo y sobre todo todo muy orientado al tema de los trucos fotográficos y cómo sacarle rendimiento a las aplicaciones a la cámara más que hacer reseñas de productos que ya lo hacen en otros lugares lo hacen muy bien lo nuestro es explicar truquitos y sobre todo sacarle un mayor rendimiento a la cámara en cuanto a configuración de fotografía y vídeo se refiere pues nos vamos a ir viendo en el futuro te espero hasta pronto finalizamos este podcast de la asociación fotográfica Planeta Insólito ¡Suscríbete al canal!